Y entonces dije, bueno, vamos a hablarles de Viva la Vida y de eso se trata la charla. Espero que les guste. Aquí estamos nosotros, somos la promoción número 11 de la facultad. Ahí como ven en el centro está la doctora Anzueto de Enríquez, que desde entonces ya nos daba fisiología y era la que hacía que muchos de los compañeros se quedaran atrasados. Y por eso tengo yo compañeros ahí de múltiples promociones que se grabaron conmigo. Pero gracias a ella creo que hice cardiología, fue la que me inspiró con la fisiología del corazón. Y le tengo pues agradecimiento eterno por eso. ¿A quién le dedico esta charla? Pues se la dedico a mi papá. Mi papá es la persona que me inspiró, la persona que me enseñó a disfrutar de la vida. El señor César Augusto Castellano Rosada, los que lo conocieron, mis compañeros, saben quién es. Y él tenía un equilibrio total entre lo que eran las responsabilidades y disfrutar de la vida. ¿Qué es calidad de vida? Eso depende de quién lo defina. Según la OMS, pues es la calidad de vida la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y del sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Aquí hay dos personas que fueron muy importantes para mí en México. El que está con barba, el doctor Rolando Cuellado, médico guatemalteco, exilado en tiempos de la guerrilla, porque tenía algunas inclinaciones izquierdistas, pero más que todo por ayudar a personas en la zona 5. Él tenía un centro de salud en la zona 5. Él es la persona tal vez que más disfrutaba la vida que yo he conocido. Y al otro lado está un primo de él, que le decíamos el canche. Y con ellos, ese es el día de mi grabación en México de cardiólogo, y la verdad es que ellos me enseñaron a disfrutar mucho de la vida. Y aquí es una foto de mi hermano, ahí teníamos como 15 años, tal vez 13, estábamos de viaje haciendo tonterías y gozándola. Entonces, lo que yo les quiero decir es que la vida no es sólo medicina, no es sólo estudiar medicina, no es sólo trabajar, la vida tiene muchos aspectos. Ahora, ¿qué era la calidad de vida? Según Eneas, que así le decían a mi papá. Uno, siempre reírse, reírse de todo, contar chistes, ser el alma de la fiesta. Mi papá era una persona que tenía muchos conocidos, pero pocos amigos. Y con estas personas él se reía a carcajadas, contaba chistes, la pasaba bien. Ahí estamos con uno de sus compadres. Ahí estoy con mi papá en Amatitlán, en la casa de Amatitlán, que a él le gustaba ir ahí todos los fines de semana. Y ahí estoy yo, en Amatitlán también, con mi perrita que se llama Cameron. Entonces, parte de la vida es reírse, pasársela bien, no estar siempre preocupado, no siempre estar triste. Problemas siempre van a haber. Por ahí hay un proverbio chino que dice, ¿de qué te preocupas? Si puedes cambiarlo, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, pues ¿de qué te preocupas? La vida sigue adelante, uno hay que seguir adelante, hay que gozarla. Bailar, bailar en cualquier lado, disfrutar lo que uno está haciendo, así sea estando de turno, posturno, en el internado, si están cansados y oyen una canción por ahí, pues bailen, disfruten en cualquier lado donde estén. Mi papá era muy buen bailarín, le encantaba el baile. Pues de él aprendí, ahí estoy bailando con mi perrita, él ahí está con mi mamá en alguna boda, en alguna fiesta, en algún lado. Él era siempre el primero que se levantaba a bailar cuando ponían la música. Ahí estoy esperando que le pongan la tercera dosis de vacuna a mi esposa y había una canción que me gustó y me puse a bailar. O sea, hay que bailar, hay que disfrutar, no hay que perder el tiempo. Viajar, eso es algo que mi papá me enseñó, con él viajamos a muchos lados, íbamos siempre a los mejores lugares, a los mejores restaurantes y creo que es algo que hay que hacer, hay que disfrutar, hay que conocer. Ahí está él con mi mamá en algún lado, no sé dónde, esa foto la encontré por ahí perdida, creo que es en Chile, pero no estoy seguro. Aquí estoy yo con mi hijo mayor en un hotel, allá está en Punta de Palma, que queda lejísimos, hubo un accidente en el camino, no pudimos pasarnos, tenemos que quedar a dormir en, ¿cómo se llama?, en Río Hondo, en la casa de un paciente, que lo llamé. Y él me dijo, venganse a mi casa, doctor, y ahí nos quedamos. O sea, que llegamos un día después, pero fue uno de los mejores viajes que hemos tenido. Ahí estoy con mi hijo en el Yankee Stadium, por cierto, yo soy Doyer desde 1977 y odio a los yankees, como sabrán. Y me ha tocado ir tres veces al Yankee Stadium porque mis tres hijos son yankees y pues ahí estoy, pues, cosándola con ellos. Y ahí estoy con mi hija que está ahorita en Mérida, es mi hija chiquita, tiene 20 años, está estudiando en Mérida biotecnología, está muy feliz. Estamos ahí en Chetumal, que fuimos ahorita, eso fue ahorita el viaje más reciente que hice hace como un mes. Entonces, viajar, hay que viajar, hay que reírse, hay que bailar, hay que viajar. ¿Qué más podemos hacer? Hacer el ridículo, no tener miedo a hacer el ridículo en cualquier lado. Ahí está mi papá en una foto de familia, haciendo caras, haciendo poses. Ahí está riéndose o bailando, la cosa es pasarla bien y hacer el ridículo. Estos somos nosotros, estudiantes de medicina en un rally en primer año, donde había que disfrazarse de algo y nos disfrutamos de bebés, disque bebés, ahí con unos disque pañales. Y la pasamos bien, o sea, hay que hacerle el ridículo con los amigos, no hay que tener miedo a disfrazarse, no hay que tener miedo a pasarla bien, a reírse, a bailar, a gozarla. Ahora, hablando un poco de medicina, ¿por qué estudiamos medicina nosotros? Pues quién sabe, ¿verdad? Algunos tal vez porque nos obligaron, porque los papás son médicos y queremos que seamos médicos. Pues quién sabe, ¿verdad?, pero aquí estos somos nosotros o algunos de los compañeros de tercer año. Que por cierto, ahí hay algunos que son odontólogos, que antes, yo creo que ahora ya no, pero antes los primeros tres años estudiábamos juntos odontología y medicina. Entonces, muchos de mis amigos son odontólogos. Otros, porque tal vez en la familia hay médicos y quieren ser médicos y porque no saben qué estudiar. Ahí estamos en otra actividad de, no me acuerdo si primero año o segundo año, fuimos a San Pedro Zacatepeque, también la pasamos muy bien. Algunos pues son más altruistas, ¿verdad?, y tal vez porque les gusta ayudar o servir a las demás personas. Aquí estamos ya de externos con algunos compañeros en el Roosevelt, que por cierto, en el Roosevelt de externos, pues ahí se aprende lo que es bueno. Creo que ha cambiado un poco la cosa, pero siempre creo que las jerarquías y los maltratos hacia los estudiantes siguen y persistirán por el resto de los tiempos. Aunque hay que tratar de cambiar eso, yo cuando fui jefe de residentes en medicina interna traté de cambiar un poco eso, pero siempre quedan por ahí los malos hábitos, pero siempre hay que tratar de disfrutar. O sea, si están posturnos, si están preturnos, si están cansados, si no han podido dormir porque tienen examen, disfruten, disfruten lo que hagan, que les guste. Y algunos tal vez porque solo quieren tener una buena carrera o para tener una vida digna para sus familiares. Aquí hay algunos de los compañeros que tal vez conocen ahí a la doctora Roxana Ruiz, que está por ahí, la doctora Silvana Torcelli, Claudio Charuco, que es oftalmóloga, el doctor Rodrigo González y Carla Platero, que es más que todo mamá. Pero ella también se dedica ahora a la medicina estética en Estados Unidos, en Florida. Y ahora, ¿por qué estudié yo medicina? O porque siempre soñaron ser médicos, ¿verdad? Algunos compañeros fue su sueño. Ahí estamos ya de internos en el Hospital Roosevelt. ¿Y yo por qué quise estudiar medicina? La verdad no sé, no sé por qué. No hay ningún médico en mi familia, nadie me obligó a estudiar medicina. Lo que sí sé es que siempre me fue bien en el colegio, nunca me iba mal, ganaba los exámenes, estaba en el cuadro de honor, era banderado. Entonces, decía, bueno, pues no me va a costar mucho. Estaba muy equivocado, por cierto. Pero yo creo que encima de todo lo importante es tener una buena calidad de vida siendo estudiante de medicina primero y después siendo médico. Aquí estamos en el último día de internado, que tal vez es uno de los días más felices de mi vida. Ahí estamos en las afueras del Hospital Roosevelt con muchos de los compañeros. Después de ahí nos fuimos a Panajachel en dos suburbans, nos quedamos todo el fin de semana. Y ha sido uno de los fines de semana más alegres que he tenido. Ahora, ¿por qué estudié yo medicina? Creo que es una combinación de varios de estos factores. Siempre me gustó servir a los demás, me gusta atender a la gente. Fui bien estudiante, como les dije. Y sobre todo, creo que tal vez lo más importante que contaba con el apoyo total de mi familia. Creo que nosotros, si no nos apoyan, si no nos ayudan, es muy difícil. Yo creo que se puede, hay gente que lo hace solo, trabajando y estudiando, pero es muy complicado si uno no tiene el apoyo de la familia. Ahí estoy yo, en tercer año de medicina, cuando apenas y nos mirábamos pacientes en el departamento E, que creo que otra vez creo que lo abrieron. Ahora, el típico estudiante de medicina, ¿cómo es el estudiante de medicina? Desde que entramos a estudiar medicina nos convertimos en los estudiosos de la familia, nos convertimos en los que siempre estamos cansados o estudiando. Ahí ven en las disecciones que también el doctor Alfaro mostró unas hace poco. Ahí estamos haciendo disecciones en cadáveres con todos los de mi promoción. Algunos incluso son dentistas que están ahí haciendo también disecciones del área de la boca o del cuello, etcétera. Y como dice el doctor, antes conseguíamos cadáveres o conseguíamos cráneos en los cementerios así bajo de agua, no como ahora pues que la facultad se los trae. Antes había que ir en un pick-up ahí a un cementerio, pagarle a uno de los guardianes y le daban a uno los cráneos y los huesos para estudiar anatomía. Y así lo hacíamos por mucho tiempo. También somos los que nunca vamos a nada, hay cumpleaños, hay reuniones y nos invitan, pero no podemos, estamos de turno o estamos estudiando o tenemos examen o tenemos que hacer y nunca vamos a nada. Ahí están algunos de mis compañeros, algunos ya mencionados hace un rato. Es más, después hasta ya no nos invitan, porque dicen ¿para qué? Si nunca va, no nos vamos a invitar ya, o sea, se olvidan que existimos, nunca tenemos tiempo, estamos preturno o de turno o posturno dormidos en la casa. Entonces, realmente solo nos queda un día de vida en la vida, cuando ya están en el externado, internado, lo que sea. Ahí están otros compañeros haciendo disecciones. Bueno, ahora nos tocó hasta sobrevivir pandemias. Ahí está uno de mis compañeros en Chicago, que es pediatra, que es intensivista, todo vestido y todo. Nos tuvimos que empezar a reunir por Zoom, como hay unos ahorita oyendo la charla por Zoom. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos nuestro vino preferido, nuestra cerveza preferida, nos juntábamos. Y así fue como nos reunimos durante mucho tiempo con los compañeros de promoción. Nos tuvimos que vacunar, que yo pensé que ya no iba a vacunar más. Al principio teníamos miedo a esta enfermedad y andábamos casi como que si éramos de la guerra de las galaxias. Y a nosotros, a nuestra promoción, nos tocó que esta pandemia cayó cuando cumplíamos 25 años de graduados. Entonces, no solo nos encerraron, nos cambió la vida, sino que nos arruinó la fiesta. Ya no pudimos hacer fiesta ese año, ya no pudimos juntarnos. Teníamos planes de hacer como tres o cuatro días de parranda, fiestas en Amatitlán, donde les enseñé. En la casa de Roxana iba a hacer otra, etcétera, etcétera. La cual todavía están pendientes, pero algún día la haremos. Esto hace que las amistades de la carrera se vuelvan nuestra nueva familia. Y eso tal vez es lo que más les quiero dejar. Todos los que están ahí sentados al lado suyos, sus compañeros, son su nueva familia. Ellos van a ser su familia que ustedes van a escoger por el resto de la vida. Y los nexos que se crean con estas personas o estos compañeros son muy grandes, es gente que uno nunca olvida. Esto fue en el año 96 en Amatitlán, hay unos compañeros míos. Y este fue el día que cerramos, no de graduación, pero el último día, ya que cuando nos terminamos cerramos pensum. Ahí estamos todos. Y esto fue, si no estoy mal, en San Juan, Zacatepeque, que antes no era hospital, sino que sólo era una… Se llamaba CEMI, que era centro de atención materno infantil, que lo único que hacíamos era atender partos y niños, pero teníamos que hacer turnos ahí todo el fin de semana. Ahora creo que ya es un hospital donde ya hacen de todo. Estas amistades, como les digo, duran por años y cuando nos reencontramos es como que si no hubiera pasado el tiempo. Ahí está una foto donde está el doctor Carlos Leche, que vive en Tampa. Y se juntó por casualidad en una boda con el doctor Michel Nuyens. Y si ustedes lo ven, como que si fueran, se vieran todos los fines de semana. O sea, realmente es mucho gusto ver a un compañero cuando uno tiene mucho tiempo de no verlo. Ahí arriba, esto es una foto de hace como tres semanas, que fue mi cumpleaños, fueron algunos de los compañeros que llegaron. Ahí está el doctor Julio Porras, ahí está el doctor Bernardo Morales, que es anestesiólogo, el doctor Héctor Luna y la doctora Silvana Torcelli. Y la verdad es que el tiempo no pasa, o sea, pasan los años, pero el cariño y la amistad que tiene uno con ellos no pasa. Ahí está el doctor Mauricio Trabanino, que él es salvadoreño, pero estudió medicina aquí en Guatemala. Es proctólogo, algún día que vino a Guatemala y nos juntamos a almorzar. Aquí está el doctor Rodolfo Gebhardt, que él vive en Houston, él es anestesiólogo. También cada vez que viene nos juntamos. Aquí estamos en Amatitlán, si no estoy mal. Ah, no, este es el cumpleaños de Bernardo, que siempre tratamos de juntarnos. Cada vez el grupo que se junta son menos y ahora con la pandemia cuesta más. Esta fue una reunión que quisimos hacer el año pasado, ya después de que no pudimos juntarnos a los 25 años. Es en la casa de Amatitlán que les enseñé antes, que es de mi papá, ahora de mi papá. Y pues ahí nos juntamos como ocho compañeros, algunos nos quedamos a dormir, otros se fueron. Pero la verdad es que lo que uno vive en esas reuniones es como que si nos hubiéramos visto todos los días, el cariño no pasa. Y es un cariño que se trasciende las generaciones. Aquí vemos en la foto de arriba al hijo del doctor Carlos Leche y al hijo del doctor Frank Lukens. Que por coincidencia del destino se graduaron el mismo día los dos, cuando el doctor Leche y el doctor Lukens también se graduaron el mismo día y iban caminando juntos en la procesión. En la otra foto está el doctor Mauricio Trabonino, hijo, con la doctora, la hija, que también está estudiando medicina, o ya se graduó, de la doctora Roxana Ruiz. Entonces, este cariño y esta amistad que hay trasciende generaciones. Los hijos son amigos, esperemos que después los nietos también. Y en la foto de aquí abajo está mi hija con mi hijo y la hija del doctor Jorge Vickers, que él es oftalmólogo de Coatepeque. Y en la otra de este lado está el doctor Nuyens con su hija y su esposa y el doctor que es odontólogo, Jorge de la Cruz. Como les digo, en ese entonces estudiábamos juntos los primeros tres años con su esposa y su hija también. Entonces, estas amistades crecen, se valoran y aunque pase el tiempo, siguen. La vida no es sólo ejercer medicina, como les digo, la vida hay que disfrutarla. Está la familia, que es muy importante. Ahí estoy con mi mamá y mi hijo haciendo paches, que nos enseñó a hacerlos. Ahí estoy con mi papá, con mi hermana, con mi hermano. Entonces, hay que tratar de buscar tiempo para la familia, aunque estemos cansados. Si nos invitan a un cumpleaños, pues aunque sea un ratito, pero hay que ir, no hay que dejar de ver a la gente que no quiere. Ahí estoy con mis primas y mis tías en San José del Golfo. Y ahí estoy con mis primos del otro lado, castellanos, del lado de mi papá, las otras son del lado de mi mamá. Hay que buscar tiempo para todos, aunque sea un día al año hay que juntarse o si a uno lo invitan hay que tratar de ir, aunque estemos muy cansados, que no hayamos dormido. Pero vale la pena. Nuestros amigos de colegio también no hay que olvidarlos. Este es nuestro grupito con los que me gradué del colegio. Tenemos un equipo de boliche que nos juntamos todos los martes desde hace cinco años, que se llama Interbolos, no sólo por los bolos, sino por las cervecitas. Este amigo le gusta hacer sus fiestas de disfraces, eso fue una fiesta hawaiana, cuando cumplió 50 era Hawaii 5-0, entonces por eso fue de hawaiano. Aquí estamos todos cuando cumplimos 35 años de graduado, no, ahí fue a los 30 años, este año cumplimos 35. Entonces, los amigos del colegio también son personas que son muy importantes en nuestra vida, no hay que olvidarlos. Hay que buscar alguna otra actividad, como el doctor este que hace navegación a vela o los que les gusta la música o lo que sea. O sea, siempre hay que, como les digo, ahí estoy con mis amigos del boliche, que nos juntamos todos los martes. Todos los martes jugamos boliche, llueve, truene o relampaguee. Yo los martes me invitan a lo que sea y no voy, porque este es mi día de boliche. Pues hay que ser algo más, hay que ser, no sé, yo con mi hijo somos seguidores del Barcelona, no juego fútbol, pero me encanta verlo. Soy apasionado, soy antimadridista, etcétera. Y hay que escuchar música. Como les digo, esta plática me inspiró por el concierto de Coldplay. La verdad es que es uno de los mejores conciertos que he estado en mi vida, a los que les gusta tocar música y los que tienen ese don, pues que lo hagan. Este es el hijo del doctor Mauricio Trabanino, que es un gran músico, es un gran pianista. Él está ahorita produciendo la música para la película del Pim Plata, si es que saben que están haciendo una película del Pim Plata. Él ha hecho ya música para distintos cortometrajes y esta creo que es su primera película así completa que él va a hacer toda la música. La vida es corta, uno pasa los años, yo como les digo el año pasado cumplí 25 años de graduado de medicina y siento que no ha pasado el tiempo, puede terminarse en segundos incluso. Aquí ven, no sé si se ve, como un paciente de 33 años que ingresó con un síndrome coronario agudo por un extrasístole que cae en un mal periodo, lo que llamamos fenómeno R sobre T, desencadena una fibrilación ventricular y este paciente en segundos su vida pudo haber terminado. Entonces, no todo es medicina, no todo es estudiar, no todo es trabajar, tienen que darse tiempo para su familia, para sus amigos, para lo que les gusta, para disfrutar y sobre todo, pues disfruten, o sea, si están cansados disfruten y traten de ser felices. Gracias por la invitación.